En Marandúa Noticias seguimos conociendo las diferentes denuncias que salen en San José del Guaviare y esta vez estamos con Andrés Hernández, él vive en el resguardo indígena Panore y estamos con él para que nos comente una situación que se presenta cada vez que llueve en la carrera 29 en la vía que une al barrio El Divino Niño con el barrio La Paz y justamente pasa al frente del resguardo. Buenos días a Marandúa, Andrés, y cuéntenos qué es lo que pasa cada vez que llueve. Sí, muy buenos días. Pues cada vez que hay lluvia, lo que es la calle, bueno la calle 29 como lo acaba de decir, sufre inundación debido a que, bueno pues falta un canal de agua lluvia y aparte de eso, porque con la nueva construcción que está en este barrio de la parte Bicentenario y Prados, pues no tiene hacia dónde correr y entonces baja hacia este sector. Entonces siempre sufrimos cada vez que llueve que se inunda toda esta calle, todo lo que es desde la parte de la frente de Panorex prácticamente hasta donde termina la cancha del Tunaí. ¿Desde hace cuánto se está viviendo esa situación de inundación? Pues ya llevan bastante rato en esta situación, pues prácticamente desde que se empezó con las primeras construcciones acá de lo que fue Bicentenario, Bicentenario 1, Prados de San Sebastián y parte del portal de Belén, pues son construcciones que se hicieron pero no, pues al parecer no se previó la parte de las aguas lluvias y entonces al tener esas construcciones la mayoría del agua lluvia corre hacia este sector. Durante esta semana ya se han presentado dos fuertes aguaceros, uno de ellos fue el día sábado que llovió durante todo el día y el día martes. ¿Ustedes cómo vivieron esa situación? ¿Se inundaron? Cuéntenos sobre ese caso. Pues aquí con esas fuertes lluvias que han caído estos dos días, pues prácticamente se han inundado, bueno, la casa de los vecinos, que son casas que tienen pisos pues prácticamente al nivel de la calle, entonces el agua prácticamente entra y pasa por todas las viviendas. Ahí está la denuncia que nos hace Andrés desde el Resguardo Indígena Panore. A usted gracias por estar aquí en Marandúa. Gracias a ustedes.